¿Te congelaste? Sí, sí, sí. Perdón, fuera. Nada más déjame empezar a... A transmitir, ahí voy, porque me desconecto. Listo. Hola, buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes, como lo saben, o como lo hemos estado diciendo, este es un taller que la güera nos está regalando, que con mucho gusto, si se han perdido alguna de las sesiones anteriores, pueden regresar y verlas. Bueno, la güera va a seguir con este taller. Bienvenida, güera. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto en saludarlos, muchas gracias. Le damos sobre todo gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir este momento, este espacio, porque él se vale de todo, y todos los medios de comunicación, y todo para poder evangelizar. Gracias a ustedes, al canal, por la oportunidad. Y bien lo dices, este es un taller que yo ya tengo algunos años dándolo. Es de septiembre a... Siempre va en el ciclo escolar. O sea, de septiembre a junio. De hecho, ahorita ya estamos por terminarlo. Con las personas que lo tengo, que es cada ocho días, y son dos horas. Y claro, porque si es un taller más vivencial, ya cada quien va exponiéndolo de su herida, hacemos ejercicios para que lo puedan practicar, y claro, es un espacio seguro, protegido. Bueno, lo hacemos por Zoom también, porque hay mucha gente de fuera, pero es nada más la liga para los que están dentro del taller. Y bueno, pues se hace todo este trabajo de sanando las heridas con amor. Pero igual, de todos modos, la parte práctica y de la teórica, todo lo que podamos compartir, pues a la medida que podemos, lo estamos haciendo aquí en el canal. Y si ustedes quieren dar algunos ejemplos, o igual a la manera que yo pueda poner ejemplos, pero entiendo que, bueno, como ya esto de sanarlo, ya cada quien exponer, pues entiendo que ya es un poco complicado, pero pues sabemos que Dios, al hecho de poderlo escuchar, de poderlo meditar, de poderlo orar, pues Él ya hará cosas grandes en nosotros. Entonces, hablábamos pues de estas cinco heridas, los autores de Desarrollo Humano y quien maneja Sanando el Niño Interior, las cinco heridas de la infancia, que son la del rechazo, la del abandono, la de la traición, la de la humillación y la de la injusticia. No es que todos tengamos todas, o igual a lo mejor un poquito de una o de otra. Las heridas las vemos hasta el final. Lo que hemos estado ahorita hablando mucho es de los tipos de comportamiento o el comportamiento que nosotros tenemos, pues por estas heridas. Las heridas son las que nos hacen responder. ¿Por qué? Porque nos ponen en esa misma situación. La herida no nos la hicimos nosotros. La herida fue en una edad cuando estábamos muy pequeños, muy vulnerables. Lo más seguro es que pasó en la infancia o en la niñez, en la adolescencia, en una edad donde no teníamos ni siquiera las, pues todo el proceso neurológico, nuestro cerebro para poder responder. No teníamos habilidades emocionales, ni psicológicas, ni espirituales. No teníamos la edad para entender qué estaba pasando. Simplemente nosotros sentíamos mucha amenaza de fuera. Algo de fuera nosotros nos amenazaba, nos rebasaba. No teníamos la capacidad para, eso nos devastaba. Si era mucho para nuestro cerebro y para nuestro corazón, nuestra estructura humana, esa edad que sucedió, no lo podíamos manejar. Se queda grabado en el inconsciente y por eso, cada que ahora en nuestro ser adulto, algo me lo recuerda, cualquier situación, cualquier persona, cualquier recuerdo, a mí me pone en esa misma situación, todo mi cuerpo, mi pensamiento, mis emociones, todo mi ser se vuelve a situar en ese momento, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es precisamente el cómo trabaja nuestro inconsciente y cómo ayudarle a hacerlo consciente. Lo primero es que cuando nosotros nos toque la herida, o sea, nos volvamos a poner en esa situación como de niño o caprichoso o con miedo, porque abajo de la herida lo más seguro es que hay mucho miedo, porque de niños pues teníamos miedo y respondimos según nuestro temperamento y lo que pudimos hacer. Entonces, eso hay que honrarlo, respetarlo, agradecerlo, darle gracias a Dios, porque si era a lo mejor yo tuve que protegerme porque lo que yo vivía afuera no lo podía responder, o sea, era demasiado amenazante para mí, me causaba demasiado dolor. Entonces, yo pues me hacía el chistoso o me hacía el fuerte y entonces o igual me ponía a pelear con otros o yo me ponía muy triste, cada quien según su rasgo de personalidad hacíamos ciertas conductas que como niños pues totalmente eran pues inoaceptables, pero de menos decían, bueno, pues así se pone, ¿no? Es que está cansado, es que déjalo que, o nos quedamos llorando y te duermes, ¿no? Como dicen, no, pues es que está, déjalo, tiene sueño y déjalo que llore hasta que se duerma. O sea, todas esas conductas muy de niños, ya sea violentos o enojones o muy tristes o algo, el entorno de alguna manera se nos disculpaba porque la misma edad, como decía, no, bueno, pues sí va a crecer, va a crecer. Lo que pasa es que muchas veces ya tenemos más de 18, 20, 30, 40 o la edad que tengamos y seguimos reaccionando como ese niño, o sea, de la misma manera, inadecuada, enojados, violentos, iracundos, o sea, como cada quien reaccionamos de niño nos dábamos cuenta, nos damos cuenta que reaccionamos igual. Entonces, a ver, decir, ¿qué es lo que pasa? Lo primero sería para poderlo hacer del inconsciente, poderlo hacerlo consciente. Si yo ya me estoy dando cuenta, la semana pasada hablamos de todo lo que hace el inconsciente, que es inadecuado, que es infantil, no es flexible, quiere repetir las mismas conductas, se queda en la zona de confort cualquiera que sea, no acepta la realidad tal cual es. Hoy vamos a hablar de todo lo que sí acepta el consciente, pero lo más importante es que en el momento que cada uno de nosotros nos damos cuenta que vuelve a salir mi niño, a este niño interior, tú no le hiciste la herida, no la hicieron, pero al niño hay que abrazar, solo lo que se abraza se transforma. Cuando sale esta misma violencia, o este mismo enojo, o esta misma incapacidad de responder a la realidad tal cual es, porque o la distorsionamos, o la minimizamos, o la exageramos, o la sacamos del lugar por lo mismo, porque nos es amenazante como cuando de niños. Entonces lo primero es, yo no voy a rechazar al niño, o sea, yo no voy a rechazar eso que es lo primero que voy a responder, porque tengo demasiados años haciéndolo así. La situación para yo del inconsciente, hacerlo consciente es decir, a ver, primer paso es decir, estoy respondiendo exactamente igual. Hay quien puede, era al principio, darse cuenta al momento, bendito sea Dios, pero hay quien dice, sabes que ya me doy cuenta hasta en la noche, o me doy cuenta al otro día, y luego voy otra vez con mis hijos, o con el marido, y sabes que perdóname, y es que no quería. Sí, yo entiendo que nos da la culpa cuando ya en la noche hacemos nuestro examen de conciencia, y dices, ay, yo otra vez le volví a gritar, lloraron lo que quería. Bueno, lo primero es, si esto nos está pasando, es muy bueno. Es muy bueno porque de menos ya nos estamos dando cuenta. Ya hay una toma de conciencia, no importa que no sea el momento, no importa en qué momento, después poco a poco va a ser una nueva manera de responder. ¿Por qué? Porque vamos a hacer otro camino neurológico. Ahorita no tenemos otro camino neurológico, por eso los grandes santos le llaman de la noche oscura, del gran vacío. O sea, es dejarte caer en ese vacío porque la mente se va a la nada, y la mente no le gusta ir a la nada. O sea, el cerebro va a preferir que respondas de esa manera inadecuada a que te quedes sin hacer absolutamente nada. La mente no, 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 eso le da como, es mucha angustia, mucha desesperación, pero eso es lo que hay que soportar. ¿Pero por qué lo vamos a soportar? Porque tiene un valor. Es aquí la gran diferencia. En el momento que tú aparece tu niño herido, vuelve a salir, se vuelve a comportar de esa manera igual, inadecuada, iracunda, o muy triste. Entonces, perdón, lo más importante es que en ese momento a ese niño tú lo abracas. Porque de niño fue lo que le pasó, o lo criticaban o lo querían golpear. Él se sentía muy amenazado, y si tú lo sigues amenazando, o sea, tú de adulto le sigues amenazando, imagínate. Entonces, lo primero es como que tú poderte ubicar con tu niño interior, como hacer una introspección. Esto es mucho de reflexión y poder decir, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Es muy importante el por qué. El por qué es decir, a ver, ¿por qué estoy sintiendo esto? Y al momento se nos va a venir. Sí, me estoy sintiendo como cuando de niña, o cuando de niño, o mi papá, o mi mamá, o alguien de mi familia, o alguno de mis hermanos mayores, o alguien, algún maestro, algo pasaba, y a mí me criticaban, me golpeaban, me pasaba. O sea, si yo me pregunto el por qué vuelvo, ¿por qué todo mi ser se vuelve a poner así? Después vamos a hacer todo un camino de diez pasos que se los he platicado, pero es importante que primero entendamos muy bien cómo funciona esto del inconsciente y el consciente, para que de ahí, cuando platiquemos los diez pasos, nos sea un poco más sencillo, porque cuando es el taller, pues claro que a través de ejemplos y ejemplos y ejemplos, pues nos da, es más fácil, pero por eso ahorita, a lo mejor trato de desmenuzarlo mucho, pero para que ustedes en la semana, lo que escuchan, lo pongan en práctica, si pueden hasta lo anoten, y si ya en privado quieren preguntar o lo que sea, y si no, de todos modos es para ustedes, ya el Dios se encarga de hacer la sanación. Entonces lo que decimos es, tú en el momento que te das cuenta que estás sintiendo lo mismo y te pones en la misma situación, hay un por qué, tú tienes que entender por qué aquí hay que manejar la inteligencia, la libertad y la voluntad, porque las heridas las vamos a sanar gracias a la gracia de Dios. Yo no me hice la herida, la herida me la hicieron, pero solo con yo de adulto, ahora adulto, presente, consciente, que ahorita vamos a ver características del adulto, consciente, presente, que abraza a su niño, que entiende al niño, que ya no lo va a regañar, que ya no lo va a juzgar, que ya no lo va a abandonar, porque si no entonces hacemos exactamente lo mismo. O sea, ahora el adulto abandona al niño, lo rechaza, o sea, ve nomás, sí, qué tonta, yo así no puedo, o sea, nosotros mismos de adultos, a este niño cuando sale, lo volvemos a rechazar, lo volvemos a abandonar, lo volvemos a traicionar, a humillar, a ser injustos con él, cuando lo único que necesita es todo lo contrario. ¿Y quién se lo puede dar? Dar yo, el adulto. Yo, el adulto, es tenerme paciencia conmigo mismo, entonces poder abrazar a mi niño, y darle lo que, o sea, decirle, a ver, tranquilo, ¿por qué pasa esto? Y yo entiendo, ah, sí pasa, porque yo me estoy acordando de esto, porque me pongo en esta misma situación, porque me acuerdo exactamente igual, me pongo igual. Ah, bueno, entonces hay un porqué, y ya mi mente se calma, y decir, bien, pero hoy, a ver, esto es bien importante, ¿hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Cuántos años tengo? 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 Ay, perdón, pero bueno, a ver, continuamos aquí, tú ya haces ahí la unión. Entonces, lo que yo les decía es que si a ese niño, de niño nos hicieron eso, ahora nosotros responsables, adulto, es abrazar al niño interior, abrazar esto que siente, no lo voy a rechazar, no lo voy a condenar, no decir, ah, yo otra vez lo mismo, no, no, no. O sea, yo lo abrazo, solo lo que se abraza se transforma. Porque si yo lo sigo rechazando, si yo lo, o sea, si yo me sigo, lo que uno resiste, lo que resiste persiste. Entonces, no me voy a resistir. O sea, yo lo voy a aceptar, la única diferencia es decir, pero hoy como adulto. Hoy de adulto lo primero es decir, a ver, ¿qué día es hoy? ¿Qué horas son? O sea, como ubicarme en el aquí y en el ahora. Mi toma de conciencia, que es el soplo divino, el Espíritu Santo, que es este soplo divino, el ruá, la toma de conciencia es la que me hace sentir, a ver, estoy consciente de mí mismo. Entonces, al estar consciente decir, a ver, ¿qué día es hoy? ¿Y cuántos años tengo? Ahí es donde ya uno, al decir, bueno, esto, esta persona que soy, ¿cuántos años tengo? ¿Qué día es hoy? ¿Qué habilidades tengo? O sea, ¿cuáles son los dones que Dios me ha dado? Aquí es donde ya uno empieza a hacer un poco de toma de conciencia. Es decir, es muy diferente a cuando yo tenía a lo mejor siete añitos, diez años, doce años, que yo no tenía más recursos. O sea, era lo único que hacía era o enojarme o pelear o sentirme muy triste o tener conductas muy inadecuadas a la realidad, pero eso era lo único que podía hacer y eso hay que respetarlos. Es más, hay que darle gracias a Dios porque eso nos mantuvo vivos. Pero hoy, de adulto, yo tengo muchos otros recursos para hacerlo diferente, pero tiene que tener un valor. Aquí viene el para qué. El por qué en mi mente, con mi inteligencia, me debe de ayudar a decir por qué me está pasando. Yo inteligentemente tengo que saber por qué, de dónde viene, ¿no? No es nada más porque hoy amanecí de malas, pues bueno. Pero si yo veo que tengo, que constantemente yo tengo esta misma reacción ante el mismo evento, ante la misma persona, ante la misma situación. O sea, cada vez que es esta misma persona, este mismo hecho, este mismo acontecimiento, yo me vuelvo a descontrolar. O sea, yo esta realidad, la realidad ante esto, yo me desbordo, contesto de una manera muy inadecuada o me pongo demasiado nervioso o simplemente a todo lo que la realidad me pone enfrente. Si yo lo manejo desde el adulto, con la gracia de Dios, nada de lo que hay afuera, a mí me debería de quitar la paz. Y nada es nada, ni siquiera la muerte. La muerte, sí, pasamos por el duelo y va a haber un gran dolor, pero eso, ese es un sufrimiento que hasta Dios no lo permite vivir porque es algo natural. La muerte es algo natural. Y dentro del adulto, la primera condición que tiene el adulto, fíjense, lo primero que hace el consciente es darte cuenta que nosotros somos seres limitados, o sea, que no somos Dios. Entonces, lo primero que a nosotros, ante una realidad como la enfermedad, la muerte, los desastres naturales, cosas, pues lo primero es que la primera toma de conciencia es decir, bueno, pero yo no soy Dios, yo soy un ser humano y como ser humano soy limitado y como ser humano me voy a morir y como ser humano me voy a enfermar y como ser humano soy capaz de Dios y soy capaz de muchas cosas, pero también soy vulnerable. Entonces, desde ahí la toma de conciencia, solamente un niño, una mente infantil, un pensamiento mágico, que lo hablábamos la semana pasada, todo lo que sucede con el pensamiento mágico, pues a lo mejor sí puedes querer decir, ay, pero ¿por qué me toca a mí? ¿Por qué la muerte? ¿Y por qué la enfermedad? Pero una mente consciente, presente, adulta, yo no estoy diciendo que no duela, claro que duele y duele muchísimo y esto nos humaniza. Hay que leer del Papa Juan Pablo II el sentido del dolor humano y ahí dice perfecto, o sea, es tan rica, tan bonita, leer esa exhortación apostólica del sentido del dolor humano, de verdad es que ahí nos habla de que todo esto llega un momento que hasta agradeces el dolor, imagínense, o sea, poder agradecerlo porque dices, esto me humaniza, yo sé que soy humano, yo sé que voy a sufrir, yo sé que me va a doler, yo sé que va a haber la muerte para mí, que soy infinito, solo Dios es infinito, o sea, estas cosas de la toma de conciencia ya las hace un adulto, o sea, qué día soy, qué zapatos, o sea, qué día, cuántos años tengo, las capacidades que tengo con la inteligencia, con la libertad y con la voluntad, insisto, no es que no nos duela, nos va a doler y nos va a doler muchísimo, muchísimo, lo que sucede afuera, que a nosotros nos duele, por ejemplo, la enfermedad, la muerte de un ser querido, son cosas que se tienen que tratar y son cosas de duelo y el duelo duele y hay hasta situaciones concretas para el duelo, tanto que en un duelo, por ejemplo, yo tomé un diplomado en San Camilo que duró dos años y lo hice precisamente cuando murió mi mamá, mi mamá va a nacer, hace ocho años, mi mamá cumplió ocho años de muerta y precisamente cuando yo viví el duelo de la muerte de mi mamá, fue cuando yo dije, yo voy a estudiar sobre el duelo, sobre tanatología y quiero, y con San Camilo, que ellos son expertos en esto de la atención al doliente. Entonces, al principio, cuando alguien sufre, o sea, cuando alguien tiene la muerte de un ser querido, no te atienden, o sea, fíjense, o sea, cuando a alguien se le muere una persona, no te dan, no te ayudan en la terapia luego, luego en San Camilo, no, o sea, son grupos como de autoayuda y ya si necesitas una terapia personal con una teratóloga, digo, como en mi caso o así, ya te atienden personal, pero lo que más funciona, o bueno, es más rápido, son los grupos también que ellos manejan de autoayuda para duelo, pero no, antes de tres meses no puedes ir, y entonces ya, yo primero dije, ay, qué raro, pues más bien yo diría, pues mejor que me atiendan ahorita, ¿no? Si mi mamá murió ahorita, pues yo creo que es cuando más lo necesito. Y ya que nos decía el padre Silvio, aquí, bueno, aquí en Guadalajara, que es el centro de San Camilos, pero que me imagino que en muchísimos lugares ha de haber de estos, del San Camilo, San Camilo que se dedican a todo lo del doliente, y entonces precisamente decía, es que el primer tiempo lo único que tiene que hacer a la persona es que le duela, no podemos ayudarla en nada, más que escuchar, claro. Escuchar, escuchar, sí, pero empezar un proceso de duelo para sanar no se puede, porque el primer tiempo lo único que tiene que vivir la persona es el dolor, no hay manera de que no duela, pero esta es parte de entender nuestro ser humano. O sea, la primera condición para poder sanar la herida es entender que yo no soy Dios. Hay que dejar a Dios ser Dios, Dios es Dios, yo soy un humano, sí soy capaz de Dios, estoy hecho a su imagen y semejanza, y eso es en el amor. Yo soy capaz de amar, yo soy capaz de Dios, soy capaz de, y por sus dones, solo por su gracia, pero yo no soy Dios. O sea, yo no puedo aumentar ni un día más al tiempo cuando Dios tenga destinado el día que cara a cara nos mande vernos. O sea, entonces todas esas cosas ni nosotros podemos sobre la naturaleza o ciertas cosas controlar o dominar. Pues no, ahí entra nuestra toma de conciencia que nosotros somos seres limitados, ¿sí? O sea, que la vida, que Dios es más grande que nosotros, y eso se entiende. Otra cosa muy importante es que este cambio, esta toma de conciencia va a doler. No es que no duela, porque luego la gente, cuando estamos, ponen el acompañamiento o estamos, igual ya tengo mucha gente que en terapia personal trabajamos o en los grupos que tengo de acompañamiento o en el taller, y entonces dicen, no, pero es que siento mucha angustia, pero es que me duele mucho. Sí, claro que duele. Pues duele porque somos humanos, pero es un dolor de redención porque tiene un sentido, tiene una orientación y tiene un para qué. O sea, aquí es donde entra. Yo ya entiendo el por qué me pasa. Yo ya entiendo de dónde viene la herida desde niño, qué pasó en mí, qué pasa en mí, el por qué reacciono de esa manera, por qué siento así, yo lo entiendo, pero después le doy un para qué, y el para qué tiene un valor para mí. Si yo no le encuentro un valor, entonces difícilmente yo voy a cambiar también mi conducta. Mi conducta no va a cambiar tan rápido porque yo tengo que hacer un nuevo camino neurológico. Sí, háganme cuenta. Yo tengo ya este camino del inconsciente que me va a jalar, a reaccionar de esa misma manera, como yo lo he hecho siempre. Si es enojada o triste o callada o sumisa o no poniendo límite, como yo lo he hecho siempre ante algo que me desborda, que me quita la paz, que no me deja dormir, que me saca de mí, que nada de lo que sucede afuera debería de quitarnos la serenidad y la paz. No es que no duela. Me va a doler, pero serenamente, con un dolor sereno, sabiendo el valor, el por qué. Pero yo tengo que construir otro camino neurológico que no tengo. Es como otro color en el cerebro. Aquí, otras nuevas conexiones neurológicas. Y las tengo que hacer. Y los grandes santos le llaman la noche oscura. O sea, pasar este bache. Sí, pasar este sufrimiento, pero tiene un valor. Un valor para mí. Un valor para qué decir, bueno, esto lo voy a hacer a lo mejor, vale por mis hijos. Sí, vale por mi salud. Vale por mi estabilidad emocional. Tiene que haber un valor real que nosotros le podamos poner nombre, cara, rostro, para que entonces cuando sintamos esta angustia o nuestro inconsciente nos quiera jalar a responder de la misma manera y salga este niño herido, que es la manera como ha respondido siempre y que nosotros podamos abrazarlo, contenerlo, no juzgarlo ni condenarlo. Entonces, poder hacerlo de esta manera consciente desde el adulto, porque ahora hay un valor. Es decir, esto vale la pena. Lo voy a abrazar porque lo voy a transformar porque esto vale para mí. Ahora le doy un nuevo valor, una orientación y un sentido. Entonces, este consciente ahora tiene esta capacidad de pensar antes de actuar. Esto lo hace el adulto. Antes de actuar, puede pensar cuál es el mayor bien. En el presente. Vive en el aquí y en el ahora, pero trascendiendo, ¿sí? Que somos capaces de ir trascendiendo. Cada uno de nosotros decide de qué forma trascender. Tú decides si trasciendes como una persona que da una mejor solución, que puede generar paz, que es amable. O decidimos trascender iracundos, enojados, saliendo y pateando, y diciendo, ofendiendo a los demás. Vamos trascendiendo de la forma. O sea, vamos tomando forma de trascendiendo. Cada día vamos tomando forma, vamos trascendiendo en la vida según como nosotros tomemos esta decisión. Y por las heridas, precisamente cuando la realidad toca nuestra herida, nos hace responder de una manera muy inadecuada que vamos trascendiendo, pues a lo mejor no tan plenos, no tan, sobre todo esa sería la palabra, no serenos, no plenos, ¿sí? Entonces, haciendo caso al buen espíritu, dejándonos llenar del buen espíritu, entonces podemos ir trascendiendo de una mejor manera, más serenos, más tranquilos, y con, claro, el dolor duele, ¿sí? ¿Va a doler? Sí, sí, sí. O sea, hay sufrimiento, sí, ¿por qué? Porque es algo que no estamos acostumbrados a hacer y que desde nuestro cerebro tiene que hacer nuevas conexiones neurológicas, pero ya tenemos todas las condiciones para hacerlo. Un niño no. De hecho, un niño tú le preguntas, ¿por qué hiciste esto? Te va a decir, no sé. Tú pregúntale a un niño chiquí, un niño de cinco años, seis años, ¿por qué tiraste la leche? No sé, es que efectivamente no. Todavía todas sus conexiones, sus neuronas, toda su motricidad está prendiendo, sus emociones está prendiendo, ¿por qué estás llorando? Muchas veces te dicen, no sé, y nada más llora. ¿Por qué? Porque está cansado, porque... Pero él no alcanza a descifrar qué le pasa. Nosotros desde adultos, consciente, presente, en el aquí y en el ahora, sí tengo que saber y decir el por qué me pasa. Yo sí, yo sí ya puedo responder. Ya sé que siento, no es decir, no, no, no sé. El adulto sabe, sabe qué le pasó, sabe por qué le pasa y ahora lo trasciende, el para qué con orientación y sentido. También desde el adulto consciente, también puede tener la fortaleza de soportar el cambio. Dijimos que el inconsciente no puede cambiar. En cambio, el consciente totalmente soporta. Utiliza todos sus recursos externos y internos. Responde de una forma totalmente creativa. El consciente es creativo. A, B, C, D, cambia. Dice, a ver, si no se puede de esta manera, pues entonces la otra. El adulto consciente, presente, con la gracia de Dios, abrazando al niño interior, no juzgándolo, no condenándolo, abrazando para transformar, sabe perfectamente que todos estos, esta forma creativa y de ser diferente no es para siempre. Nada, o sea, no es para siempre, nada es para siempre. No es de que decir, ay, es que si ya tomé esta decisión y después no puedo. No, bueno, pues a lo mejor bajo ensayo y error, si así no funcionó, bueno, pues después puedo hacerlo de otra manera. Tiene esta capacidad de que su mente es amplia, ¿sí? No se encierra nada más de una sola manera. Tiene esta capacidad de decir, bueno, soy flexible. Si no es así, puede ser de otra forma. También responde dentro del aquí y en el ahora del adulto consciente presente, responde de esta manera muy, muy flexible. se sabe creativo, ¿sí? También entiende que tiene que pasar la zona de riesgo. Esto es cuando estamos en la zona de confort, que habíamos dicho que el estar en la zona de confort es de lo, podemos acostumbrarnos a siempre estar haciendo las cosas mal y es zona de confort. O siempre hacemos las cosas bien y también es zona de confort. Porque, pues, siempre hago lo mismo. Lo hago muy bien, pero siempre lo mismo y a lo mejor puedo hacer un poquito más de bien, ¿verdad? Entonces, aquí es donde entra en la zona de riesgo, entra en la zona de pánico. O sea, decir, ay, pero esto nunca lo he hecho. Nunca, nunca he, este, a lo mejor nunca he dado catecismo o nunca me he puesto a ayudar a alguien o nunca he hecho este servicio y nunca me he puesto a dar clases. Bueno, pues, de la zona de confort, el adulto presente, consciente, dice, voy, supero la zona de pánico porque sé que esto tiene un valor y lo quiere, ¿sí? Lo valora. También tiene relaciones afectivas muy sanas. Esto también, el adulto trata de buscar siempre el bien mayor desde lo que come, lo que piensa, lo que siente, las personas con las que se junta. O sea, trata de que sean personas que suman, que sean afectivas. Digo, yo sé que, como dice la palabra de Dios en el libro de la sabiduría, que solamente un metal con el otro metal se pulen para ser mejores. Claro, solamente un ser humano con otro ser humano nos vamos puliendo para ser mejores. Pero de estas relaciones aprendemos también a ser mejores. Son relaciones afectivas, son relaciones también que sacan lo mejor, que me ayudan a mí a ser mejor y que yo también le ayudo al otro a ser mejor persona. Son relaciones que pueden y pueden y aprenden desde el adulto a saber poner un límite cuando es la necesidad de ponerlo, sí, poner un límite al otro. Los límites primero son, primero límite a mí mismo, el límite en mi manera de comer, en mi manera de pensar, porque a veces mi cabeza es la que, como dice Santa Teresa la loca de la casa, yo misma me pongo límite a mi pensamiento. Si tengo un pensamiento muy catastrófico, muy negativo. Es más, dicen grandes autores y muchos que escriben de desarrollo humano que el 99% de las cosas catastróficas que pensamos, gracias a Dios no pasan. Gracias a Dios no pasan. El 99% de lo que nuestra mente piensa en negativo y catastrófico no sucede. Entonces, cuando la persona está desde el buen espíritu, desde el consciente, tratando de sanar la herida, con los nuevos recursos que tiene internos y externos, pide ayuda, busca la manera, entonces este límite se lo pone a sí mismo, en su manera de pensar, en su manera de comer, en su manera de descansar, hasta en su manera de trabajar. O sea, en todo decir, sí, esto lo voy a hacer con cierto tiempo, ciertos horarios, me voy a respetar mis horas de sueño, a ver si puedo comer más sano, trato de comer un poco más sano. El límite primero a mí mismo, a mí mismo. Después, sé respetar el límite que me pone el otro, porque hay tres límites. Primero a mí, pues primero me gobierno yo, después yo respeto el límite del otro, cuando me dice, ¿sabes qué? Esto, en este momento, no quiero hablar de esto, no estoy teniendo paciencia, dame tiempo, o después, o alguien que te está pidiendo, y nosotros vamos, y lo buscamos, y hasta queremos que a fuerza nos responda en ese momento, cuando la persona, la mujer, se siente desbordada. Entonces también es respetar el límite del otro, ese es el segundo. Y el tercero es yo poner el límite. Pero cuando yo aprendo a gobernarme a mí mismo, a saberme limitarme yo, cuando yo respeto el límite del otro, automáticamente sé también poner el límite al otro, y claro, esto con toda la humildad, también aceptando cuando yo me equivoco, cuando algo no lo hago bien, sabe hacerlo por amor, o sea, todo por amor y nada, la fuerza, no imponiendo, no con autoridad, o sea, no pegado a la ley por la ley, o sea, como dijo Jesús, yo no vine a quitar la ley, pero vine a darle plenitud en el amor, entonces en el amor, pues consciente, adulto, presente, gracias al buen espíritu, es decir, ¿cuál es el bien mayor? ¿Qué es lo que también en este momento? Tienen interés, tienen el valor por la trascendencia, por trascender de una forma más sana, más santa, sabe y soporta el sufrimiento esta noche oscura de la que hablamos, razona, analiza, tiene la capacidad de discernir para no confundir, también este, la realidad trata de verla lo más completa que es y para verla completa pues se informa, pues una persona adulta, presente, consciente, decir, a ver, esta es la realidad, pero necesito tener más datos porque a veces tenemos un solo dato de la realidad o la vemos incompleta como en pedacitos, entonces si yo veo un pedacito de la realidad y en el otro le pongo mi herida y en el otro la realidad y en el otro pedacito mi herida, imagínense ya la realidad es muy distorsionada porque entra mi niño herido, pero yo trato de ver la realidad tal cual es, trato de verla completa y si no hasta pregunto primero a ver qué pasó antes, no me dejo llevar nada más por mi juicio a la primera, trato de investigar, o sea, como los expertos de los que operan el corazón, pues es un médico especialista en la materia, entonces si las relaciones humanas es lo más sagrado, el otro, creado imagen y semejanza de Dios, pues también trato de conocerlo, pero conocerme primero también a mí, esta es la herramienta vital del consciente presente adulto, el autoconocimiento, si no nos conocemos, si no sabemos nuestros defectos, nuestras cualidades, todo nuestro ser nos costaría, o sea, nos va a costar mucho trabajo porque la materia es el ser humano, por eso en todo el taller vamos a hablar de si las emociones, vamos a hablar un poco también de personalidad para conocer ciertos rasgos de personalidad que en algunos encajamos, en algunos no, es difícil porque somos seres humanos y no podemos determinarnos, pero sí hay ciertos rasgos de nuestra personalidad, pero el que lo debe de conocer soy yo, el que debe de saber si no, yo sé, yo sé qué pata cogeo, como dicen, yo me conozco, yo sé mis defectos, yo sé qué cosas tengo que mejorar y también qué dones tengo porque Dios me los ha dado, pero esto lo hace desde el adulto consciente presente para el mayor bien, utiliza toda esta inteligencia y desde la inteligencia espiritual por así decirlo, le pone nombre a todo lo que puede ver, le pone nombre, le pone rostros, lo llama por su nombre, así le da mucho miedo, así sea muy amenazante para él, pues lo trata de asimilar, como es, poniéndole nombre, no distorsionando, pide ayuda de expertos, sabe cuando decir, sabes que esto me rebasa, yo necesito un consejo, una dirección espiritual, un acompañamiento, o sea, yo necesito ayuda, pues busca la ayuda, inteligentemente, sabe escuchar los anhelos más profundos de su corazón y nuestro corazón donde habita Dios no se equivoca, el Dios del amor que habita dentro de cada uno de nosotros no se equivoca, porque muchas veces por la razón tú puedes decir, a ver, no, es que yo hice lo correcto, no, es que yo lo regañé porque lo tenía que regañar, no, no, yo tenía que gritar o tenía que enojarme porque él me hizo antes, no, es que no es justo, pero eso te lo dice la mente como para justificarte, pero cuando tu mente justifica y tu corazón no se queda sereno, ahí no, ahí es donde hay un desequilibrio, entonces cuando realmente estamos hablando o sanando nuestro niño herido, viviendo desde el buen espíritu, del adulto presente, consciente, con todos los recursos, es cuando la mente no justifica, cuando la mente no justifica, sino de veras nuestro corazón se queda sereno y no es que no es que abusen de nosotros, ¿sí? No, 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 o sea, sabemos en el momento correcto, de la forma correcta, con la persona correcta, en la intensidad correcta, poder decir, ¿sabes qué? No, también el amor es poder decir, no, por amor también digo que no, pero, pero eso, implica mucho la forma y el fondo, no nada más quedarme con el fondo, implica mucho la forma y cómo lo estoy haciendo para poder, para que el fondo también, para que también se entienda, ¿sí? Le mueve también cubrir la meta, esto es muy importante, el adulto consciente presente no pierde la meta, no, no se pierde la meta, a ver, doy el ejemplo y esto pasa mucho seguido con los padres, los padres de familia y nos pasa mucho o cuando nuestros hijos son muy pequeños o muy adolescentes que estamos en esa edad que es difícil y que hay que educar y 24-7, entonces llega un momento donde a veces si los papás no nos ponemos de acuerdo en la educación y lo trataba mucho con matrimonios que tengo jóvenes en terapia entonces decían con los niños que estoy dando acompañamiento y decían a ver es que de repente yo que la educación positiva y alguien también de otra manera los dos igual las dos maneras pueden tener la razón, ¿no? Pero llega un punto donde cada uno quiere que sea lo que yo digo y lo que yo digo entonces cuando nos ponemos en eso lo que sucede es que los dos nos ponemos en el niño sale el niño herido ya cuando es mi capricho y ya quiero que se haga lo que yo digo como querer controlar a mi forma y a mi manera ya no es un adulto si vamos a poner como que este es el adulto completo y aquí estamos el adulto completo cuando toca nuestra herida y algo nos recuerda y muchas veces desde nuestra infancia de la manera como nos educaron y creemos que si no lo hacemos así nos sentimos totalmente desprotegidos y nos da muchísimo miedo entonces sale nuestro niño herido y de ambos entonces tanto de papá como de mamá si sale nuestro niño herido entonces los dos desde el niño herido hablamos desde la herida aquí no hay manera de comunicarnos lo único que vamos a hacer es herirnos y se pierde la meta ¿cuál era la meta? la meta era poder atender al niño o sea educar al niño que el niño viera una mejor manera de ser educado ¿no? de poder manejar sus emociones y resulta que cuando los papás por querer cada uno desde la herida hablar entonces nos convertimos en este niño infantil y perdemos totalmente la meta la meta es que en este caso estoy poniendo un ejemplo que los hijos aprendan o tengan un modelo o se solucione una problemática con el adolescente o con el hijo y resulta que cuando los papás no logran desde la herida más bien no logran abrazar al niño para transformar y no logran hablar desde el adulto sino desde la herida entonces ahí ya la meta totalmente se perdió el adolescente ya es más el adolescente va a hacer lo que le da la gana ya nos ganó porque ahí ya se dio cuenta que hay dos niños discutiendo con una fuerza de adultos con una este con palabras de adultos pero totalmente inadecuados a la realidad porque ya no hay ya no es del adulto y cuando hay alguien que se queda en el adulto y tú te das cuenta cuando alguien ya lo trabaja desde el adulto consciente presente con recursos y te das cuenta que la otra persona no tiene los recursos no se ha habilitado lo suficiente y no se le juzga no se le condena se ama y se respeta porque son procesos entonces cuando te das cuenta que la otra persona está desde el niño tú en ese momento ya te diste cuenta no podemos comunicarnos ¿cómo te vas a comunicar? ve la diferencia no hay manera entonces tú no te vas a convertir en otro niño porque ya sabes lo que va a pasar más bien tú desde el adulto entiendes que el estado es un niño no hay manera de comunicarse entonces en ese momento ya no ya el otro no va a entender no entiende lo que tú entiendes y nadie va a entender ya en ese momento lo mejor es decir ¿sabes qué? nos vamos a dar tiempo y por lo general es hora por año si somos adultos o sea podemos esperarnos hora por año después de niños de secundaria de preparatoria y adultos hora por año o sea si tiene 13 años 13 horas después yo puedo hablar si tienen está en la preparatoria 17, 16, 16 horas si soy un adulto de 50 años 50 horas después yo puedo hablar porque todavía mi mente lo está procesando y más si fue algo delicado es mejor esperar y desde el adulto hablar que el otro también puede hablarlo desde el adulto porque desde el niño no lo va a poder y decimos hora por año en adultos y minuto por año en los niños si tengo un niño de 5 años y rompió los colores o golpeó al hermano o hizo algo inadecuado pues en ese momento a ver qué pasó hijo qué pasó antes yo hablo con él pero le doy si tiene 5 añitos me espero 5 minutos para que él también pueda expresarlo porque si no también me va a hablar 5 minutos y claro que en 5 minutos yo a lo mejor como papá no estoy tranquilo pero me tengo que calmar lo más posible porque si yo me espero más tiempo de los 5 minutos de los 5 años que él tiene ahí él ya su mente ya está en otra cosa y ahí no le va a dar la fuerza ni la importancia porque si literal ya se le olvidó ya perdió y lo que perdió la fuerza si nosotros lo que queremos es educar entonces decirle a ver hijo qué fue lo que pasó a ver explícame qué fue lo que pasó antes que fue lo que sentiste ya se habla para que exprese pero si lo hacemos en el momento es como cuando cae el lodo en una ropa blanca y tú lo quieres limpiar en ese momento y el lodo le haces así no te vas a manchar todo si te esperas un ratito a que se seque tú ya nada más le haces así y el lodo totalmente se va o sea ya no queda prácticamente nada entonces esto es parte que nos ayuda desde el adulto consciente presente que sabe esperar y que no pierde la meta bueno a ver Gisela cómo vamos y yo creo que aquí bueno el que se nos cortó un poquito pero aquí por el tiempo este a lo mejor valdría la pena yo creo que aquí podemos este parar un poquito y al cabo hablamos de esto último que dijimos es muy importante entender que del adulto es el proceso o sea hay procesos si se hace el adulto se hace totalmente responsable de todo el adulto no echa culpas en cambio el niño si tú me hiciste una mentalidad infantil desde la herida ve culpas trata de ver hacia afuera siempre quien tuvo la culpa quien lo hizo en cambio el adulto consciente presente se hace responsable primero decir a ver yo la capacidad del adulto si le entra en su mente el decir yo que pude haber hecho mal yo que pude haber dicho hecho mal yo en que pude haber equivocado una mente desde la herida ni siquiera le entra el pensar que él pudo haber hecho algo inadecuado porque la herida no lo permite ver el dolor no lo permite ver cambio desde el adulto consciente abrazando la herida si te permite decir oye de veras a lo mejor yo hice algo inadecuado y no lo estoy viendo y pues pido disculpa o sea si en algo tengo que disculparme el adulto sabe reconocer con humildad cuando se equivoca y respeta totalmente su proceso y el proceso del otro esto con esto cerramos el día de hoy de respetar los procesos porque hay quien ni escucha el programa ni está ni ha tenido a lo mejor la secuencia y nosotros llegamos y le es que a ver no entiende y mira hay procesos hay que esperar los tiempos de Dios son perfectos para todos entonces no no es vamos no es transferible la sanación de nuestra herida ni nuestros procesos de madurez nosotros no podemos influir con el ejemplo sí con el testimonio sí porque hay mucha gente que y bueno y ahora que hiciste yo recuerdo cuando Javier o mis hijos que muchísimos años que se decían mamá de veras ya siempre vas a estar así tranquila aunque pasen cosas tan graves o sea que de repente ellos mismos híjole es sorprendente como claro o sea ellos esperaban que en algún momento yo volviera a reaccionar de una manera muy inadecuada aprendida por mis heridas aprendida también de patrones de conducta entonces dices a ver en qué momento va a volver a explotar y decían no de veras ya se calmó es en serio entonces pues esto esto nos va a pasar nos va a pasar a todos pero no podemos acelerar el proceso de nadie de nadie de nadie cada quien es personal va a su ritmo hay quien gracias a Dios lo sanará más más rápido hay quien lo sanará más lento lo importante es que es la gracia de Dios quien lo hace y que nosotros tenemos el interés de querer sanar el interés de querer estar mejor para ser mejores cristianos mejores ciudadanos para amar y servir lo que Dios quiere de nosotros de una manera plena y serena bueno pues entonces hoy hablamos pues ya de todo este proceso del consciente para entonces si primero Dios el siguiente en vivo que ya les hemos platicado mucho de los 10 pasos pero sí insisto que era importante porque no es lo mismo en el taller sino después cuando demos la explicación de los 10 pasos nos podemos perder un poco entonces al estar explicando ya mucho de cómo trabaja el inconsciente cómo trabaja el consciente todo todo el bueno el esfuerzo que tenemos que hacer gracias a la gracia de Dios y que se puede soportar porque esto nos va a dar plenitud y porque tiene un valor porque queremos estar mejor y porque Dios nos quiere nos quiere libres nos quiere plenos nos tiene llenos de su espíritu entonces pues muchas gracias muchas gracias tenemos una pregunta en el de YouTube de user es un user tiene muchos numeritos dice ¿cómo se le hace como adulto para no hacer heridas a un niño? exacto mira en una fui a una plática y igual fueron los primeros que me han preguntado los papás a ver cómo hago para no hacer las heridas digo lo primero lo primero es tratar de tú mientras más puedas sanarte primero de darte prisa en sanar tu niño interior pero entendemos que es un proceso entonces lo que podemos hacer es y dice la palabra de Dios la verdad yo lo hice y lo hice porque lo dice la palabra de Dios y me lo dijo el padre Octavio y ustedes ya lo conocen bien porque mucho tiempo he estado con nosotros y quien lo seguimos bueno yo tal vez soy su fan entonces decimos a ver dice la palabra de Dios alma abundancia de Dios si yo por algún momento estoy repitiendo esa misma herida yo me doy cuenta que grito de la misma manera que me gritaron es más yo hiero ese es el dicho de la herida yo hiero como me hirieron o sea yo hago la misma herida que me hicieron a mí tristemente me dolió tanto es lo que más rechazo es lo que más me traumó es lo que no quiero y me cacho haciendo exactamente lo mismo que me dolió entonces si yo estoy me estoy dando cuenta de eso y yo ya no lo quiero seguir haciendo pero apenas estoy en este proceso y lo estamos caminando el decirlo ya es muchísimo es decir yo ya no quiero estar así pero todavía me sale bueno va a ser un proceso y poco a poco nos vamos a ir dando cuenta que esto va a ir cambiando y va a ir cambiando y va a ir cambiando pero mientras lo que yo puedo decir es al mal abundancia de bien o sea si yo hoy grité hoy me exageré hoy lo hice mal abundancia de bien mira yo me acuerdo que con Javi mi hijo sobre todo el Javi o sea los dos bueno todos los chiquillos son muy listillos pero el Javi era muy chistoso porque yo iba por él a la escuela y entonces siempre que lo recogía no había día que yo no lo regañara por algo ese o sea porque así también era la retalina de Aero cuando mi papá entonces yo iba por él y entonces y tu suéter y vaya que él todo lo hacía bien hiciste la tarea igual con Ale y no sé qué hicieron y entonces y yo me salía así sale la bruja a ver cómo es posible que no traes anotada la tarea y que dejaste el suéter y bueno bueno así era y entonces o sea que uno lo rega por esas cosas que no traes apuntado que el suéter pues cuando yo quise al mal abundancia de bien y empezar a cambiar yo les decía a ver a ver perdón 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 no quiero hacer esto discúlpenme a ver háganme el favor bájense otra vez bájen la mochila váyanse vuelvan a subir yo los voy a estar esperando aquí en el carro otra váyanse váyanse métanse al colegio otra vez y aquí los voy a estar esperando mira el primer día y el segundo me lo aceptaron hasta bien contentos ¿no? porque se ay qué chistoso ¿verdad? como que paras la película como que le pones stop y le vuelves a repetir y así les dije vamos a jugar a la película yo le voy a poner stop ustedes se van a meter a la escuela y voy a volver a repetir la historia esta historia de cómo fue la película no la quiero esta mamá que les está respondiendo de esta manera no quiero ser entonces vamos a repetir la película y ellos ajá sí la película pues estaban chiquitos que había tenido no sé cuatro años y ale como seis y iban según ellos sí sí la película y entonces se metían al salón y no ya venía ¿no? y entonces en el momento yo ya yo el ser humano consciente presente tiene la capacidad todos tenemos la capacidad de visualizarnos que sí queremos que suceda pues en el momento que ellos ya iban yo cerraba mis ojos y visualizaba yo sí quería que sucediera o sea yo sí que sí sí quería que sucediera pero claro yo ya estaba en el taller sanando las heridas con terapia y todo ¿no? todo este proceso entonces yo me visualizaba cómo quería que sucediera en cosa de segundos yo decía no sí tiene que ser diferente van a llegar yo me visualizo así entonces ellos ya venían los dejaba subir al carro y en ese momento yo ya les decía cómo les fue no sé qué y ellos igualito sin suéter sin el libro o sea olvidaban lo mismo pero mi respuesta era bueno de todos modos el suéter no y decía no es que el suéter lo guardan en un salón y efectivamente todos los guardaban tenían su nombre bordado sí no mañana abren diario el salón a tal hora y yo voy por mi suéter mamá ah muy bien entonces tú mañana vas por tu suéter sí no pasa nada oye y que la tarea que no sé qué ah no bueno le hablo al grupo de mamás mamá y diario y ponen la tarea y ahí preguntamos y vemos vemos de qué manera pero tú tranquilo y ya o sea sí hijo o sea es más importante el vínculo o sea pero yo repetía la película con la mamá que ahora sí quería ser sí ya sin gritos sin ofenderlos sin tratarlos mal sí claro oye hijo tienes que ser responsable ahora tú te haces consecuente tú verás tú le hablas a la vecina porque la vecina veía enfrente bueno tú verás cómo consigues la tarea y si no es tu responsabilidad o sea pero yo ya no gritándole yo ya no lastimando o sea yo ya no haciendo lo mismo que me hacían a mí simplemente no repitiendo lo mismo entonces aquí ellos después de una semana 15 días me dijeron ay no mamá sí la película pero sabes qué si quieres desde aquí del carro ya no bajamos o sea ya después me decían aquí del carro ya no bajaban y luego al mes no mamá no ya mamá nosotros ya aprendimos ya aprende tú o sea tú ya decían pero decían hijos pero es que es 21 días o sea hay que hacer las cosas para que y luego decían no mamá nosotros ya nos quedó claro voy a querer que tú me entiendas ellos mismos ya entendían decían no es sobre la película sí mamá pero tú apréndelo tú ya a ver dinos otra vez cómo quieres decirlo bien entonces yo ya respiraba y se los decía bien y ellos ellos tenían la paciencia los niños son muy sabios y son muy listos entonces al mal abundancia de bien y ponle stock ojalá que tus niños sean pequeños o de la edad que tengan para la película y dile así no te quiero responder voy a responder de la manera que sí quiero ser y pues así y en nombre sea de Dios y vas a ver que después te digo que ahora mis hijos dicen de verdad mamá no y bueno ya ya ahorita ya ya no me lo dicen porque son muy grandes ya tienen veinticuatro veintidós pero digo te estoy hablando que tenían seis años cuatro años ya después cuando eran adolescentes y estaban esperando que yo así como que saliera la bruja y hasta que se voltean a ver con su papá y decía ya está tranquila y si le está sirviendo si le están sirviendo todos sus cursos pero bueno pues espero que que sirva un poco el ejemplo y la respuesta muchísimas gracias muchísimas gracias a todos les recordamos que cuando tengan alguna pregunta algún comentario no lo hagan llegar y así como este se lo hacemos llegar a la güera o si vemos que es un poquito más complicado o que le podría servir a la güera como para enriquecer el tema nosotros se lo mandamos con tiempo muchísimas gracias güera muchísimas gracias a todos un fuerte abrazo muchas gracias y nos escuchamos el siguiente en vivo Dios nos bendice gracias hasta luego buenas noches